Hemos vuelto, porque Panini me ha enviado más de 100 sobres de figurita del nuevo álbum de la Copa América y como las cábalas los argentinos las respetamos, yo llené el mundial de Qatar 2022 el cual tengo acá y está completamente lleno ¿Y qué pasó cuando llené este álbum? Fuimos campeones No es que este álbum lo quiero llenar para mantener esas cábalas, pero si eso ayuda, bienvenido sea La cuestión es que tengo este álbum completamente vacío con un montón de cositas que me ilusionan Miren, a simple vista, arriba de todo el fenómeno Ronaldo pero acá abajo habla nada más y nada menos que de Diego Armando Maradona Mato, muero por encontrar al Diegote en alguno de estos 100 sobres O sea, vamos a arrancar así, vamos a arrancar así, de verdad vamos a arrancar así Lo más grande que yo vi después de Messi y Ronaldo Nazario el fenómeno fue por escándalo lo mejor que vi El señor Julián Álvarez, la arañita de mi corazón, por favor araña ¿Sabés cuál es la diferencia entre estos dos jugadores y este? Que si a este le das la Copa del Mundo, sabe que no es una maraca Porque estos dos no tienen idea de lo que es la Copa del Mundo Porque en Qatar les pesó ¿En serio fue tan fácil esto? Mirá lo que es esto, hermano En cuatro sobres ya tenemos el primer leyendazo completo De uno de los mejores jugadores que han visto los ojos de la gente que es generacional a mí 24 años Pero mirá lo que es el fenómeno, por favor De las mejores camisetas de Brasil que recuerdo Yo, cuello redondo ¿Ese apellido es chileno o es nacionalizado chileno? Tenemos nuevo código para que ustedes puedan descargar Descárguenselo Chicos, tengo leyenda número 15 acá ¿La vemos juntos o la dejamos para el último? Atención, y encima ahí, mirá, por lo que estoy viendo es dorada Nuevo brasilero, Nino Nuevo boliviano, el señor Carlos Roca Tenemos al señor Daniel Muñoz Y atención que tenemos nueva leyenda atrás No sé quién es, eh El señor Paulo Guerrero Paulo, te equivocaste O sea, el grande avellaneda del otro, hermanito Para la próxima, que te sirva de ejemplo Epa No, 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 no Sí, 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 sí Festejo de Copa América en el Maracaná Pedazo de fotón, eh Víctor Méndez Y atención porque lo tenemos a él Uno de los mejores delanteros de América El señor Darwin Núñez Hay algo que no me está empezando a gustar Muchas brasileras Muchas uruguayas Argentino De momento solamente uno El señor Julián Hay que revertir esto Me pongo en mimoso Y llega el segundo argentino Top 2 mejores centrales del mundo Sobrado Chicos, chicos, chicos Estoy viendo, mirá, 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 mirá Estoy viendo camiseta argentina ¿La vemos juntos? ¡Opa! ¡Opa! Mirá ese flequillo, por favor Torito Peruano Andrés Carrillo Un histórico Y tenemos el logo De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Además tenemos Foto de Panamá Yo les voy a mostrar Cómo lo estoy viendo yo Yo lo estoy viendo así Veo que hay un brasilero Qué boludo Lo acabo de ver Lo acabo de ver Porque lo di vuelta Me tocó Franco Armani Lo quería ver junto con ustedes ¡Opa! 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 ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Mirá Emba de la Cruz Y el señor Fede Valverde Chicos, chicos, chicos Hay extra sticker Sí Hay extra sticker No tengo idea qué es Con este sobre Termino de abrir los primeros 33 Sobres Que me han enviado De Panini Atención Lo voy a dejar para lo último Foto del equipo De Venezuela Foto De jugador Boliviano Tenemos al señor Foralín Balagún Bien No Míralo ¡Eh! El mismísimo Orrey Pelé Pero escuchame Esta no es el extra sticker No es el extra sticker Porque el extra lo tengo atrás ¿Qué es esto? Pará que lo voy a dar vuelta Pará, pará, pará Lo vamos a dar vuelta Atención, chicos Extra sticker Y Pelé Abajo ¡Nah! Mirá lo que es este Lautoro Por favor Pelé Pelé, escuchame Bueno, fue bueno Pelé No, pero Pero el toro El toro El toro Al toro para ser Casi como Pelé Le hubiese faltado Eh... Nacer en la vereda de enfrente ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Pero mirá Qué pedazo De sobre Que acabamos de clavar Chicos Me acaba de tocar Luis Juaco López Palma Es igual Juaco Escuchame Juaco Sos vos Pero mirá Qué linda Esa camperita De Perú Natia Nandes Y mirá Lo que es esa campera De Perú Por favor Opa Ojo Atención Hay extra Atención No lo quiero ver el extra Lo tengo Lo tengo viéndome a mí Tenemos colombiano Tenemos peruano Con una camperita Por favor Que se zarpa de facha Tenemos estadounidense Mirá El señor Christian Pulisic Atención Tenemos A Ricardo Pepi También de Estados Unidos Ricardo Pepi Y atención Con lo que se viene acá Atención Porque tenemos Extra sticker Que voy a dar vuelta Para que lo quiero dar vuelta Así cuando lo saco A este Sale Atención Milan Borja Y atención No 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 Te juro por mí Lo más sagrado Que tenga Que no lo había visto Por favor Te juro Juro por mi hija Que no la vi No lo puedo creer Extra sticker Del enano Te amamos Pulga No te retires No te retires Vos sigues jugando Vos sigues jugando Con bastón Con andador Pero no te retires Por Fa Por Chicos Yo quiero ser sincero A partir de ahora Todo lo que suceda Después del bombazo Que metimos Con el señor Diosnel Hay pocas cosas Que me van a mover La aguja Venezuela El señor Ángel Mena De Ecuador Gran carta En el FIFA Y completamos Este sobre Con ellos tres Siguen apareciendo Brasileros Pero el enano Me ha dejado tranquilo Tenemos ahí Mexicano repetido Tenemos Uruguay Acá con Fede Valverde Repetido De la Cruz Repetido también Un sobre con mucha repetición Menos el señor Ener Valencia No, 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 no Mirá, 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 mirá Mirá esto Leyenda 16 de este lado Leyenda 11 de este lado Vienen dadas vuelta Vamos a ver la 16 Atención Ya la tengo Atención Y de este lado No me digas No, ya los tengo los dos Pero Pero me acabo de comer Una gambeta Siguen llegando Epa, eh Ojo, históricos Presente y futuro De la Copa América Mirá que linda foto De Perú Por favor Linda foto de Perú En un festejo Mirá Lucho Díaz Por favor Qué presente hermano Mirá abajo Mirá este detalle Abajo tiene La cantidad de Copa América Que ha ganado él Con el número 2 Lo que me duele Lo que me duele Ese número 2 Ahí abajo Pitbull Mati Jiménez Y el señor Moisés Villaruel De Bolivia Argentina 10 No sé quién es Argentina 10 Tenemos acá Canadá Y Venezuela Y a ver quién es El Argentina 10 Uy, lo estoy viendo Lo estoy viendo Metió un gol Clave En el Mundial Mirá lo que es Señor Nahuel Molina Por favor Qué lateral Y tiene el número 1 Allá arriba Mirá la peluca Que tiene este muchacho Por favor El venezolano Bello Que de Bello Tiene todo Mirá esa sonrisa Festejo Uruguayo Bien Paraguay 8 El señor Robert Rojas Y tenemos El Paraguayo Con un presente Increíble Julio Enciso Quiero confesar Lo he dicho varias veces Me encantaría Que si Argentina Tiene la posibilidad De poder llegar A una nueva final De Copa América Sea contra Uruguay Ya le ganamos Una a Brasil Me gustaría No estoy diciendo Que le vamos a ganar Digo Me gustaría enfrentar Uruguay Y poder ganar En este proceso Con esta selección Porque además La última vez Que vinieron a la bombonera Nos hicieron enojar Hablando de Uruguay Mirá 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 No para Muy lindo El escudo de Uruguay Muy Muy lindo Con 4 estrellas ¿Cuántos mundiales Tiene Uruguay? Chicos Acá dice 4 Trinidad y Tobago Y otro campeón del mundo Chicos Otro campeón del mundo Repetido Vamos con otro paquetito Atención Otro paquetito Taca Y este Canadá 4 ¿Quién es? Acá estamos Ojo Doblete de Uruguayos Ahí Tenemos Venezuela Tenemos Honduras Y tenemos Jamaiquino Si saco Jamaica Es un especial ¿Esto qué es? No me digas No me digas Que es la otra parte Es la otra parte Que me falta Pero me vuelvo Completamente Loco Como se festejó Este título Por favor Este pack opening Más pack opening Real que nunca Junto con el toro Y esta carta de Pelé Cotizan mal Dios santo Me tocó El toro Y al lado La copa américa Te pido por favor Que esto Sea el torneo Donde el toro Calle bocas De por vida Que linda Que es la copa américa Que ganas Que tengo De volverla a ganar La verdad Que no te puedo decir Que me voy caliente Porque esto Cotiza Esta carta de Pelé Y esta carta También Sticker extra De la u toro Yo creo que es Un win win Además En esta primera Apertura de sobres Hemos conformado Esta foto Que para los argentinos Tiene un significado Un sentimiento Y una carga emotiva Muy muy especial Por último Y de la mano Del elijo creer En el anteúltimo paquete Salieron estas dos Fichus juntas Obviamente El proceso Elijo creer Vuelve a reactivarse Y espero Que finalmente Levantemos Una nueva copa Con este proceso Hermoso De la selección Argentina Que tan feliz Nos hizo Tiene un momento De la selección Pues Arras El... El... ¡Gracias!